Los sistemas de gestión del desempeño son la piedra angular en torno a la que giran los sistemas de gestión del talento o bien los sistemas integrales de recursos humanos. El propósito que se establezca del sistema de gestión de recursos humanos que corresponda a cada una de las organizaciones recogerá la filosofía en la cual se basa el sistema y que va a ser determinante para su diseño y su despliegue. Para mí particularmente los sistemas de gestión del desempeño tienen el propósito de orientar y ayudar a los profesionales para alinear su desempeño y su desarrollo conforme a las necesidades de la estrategia de la organización. Hay que tener en cuenta que el propósito, la filosofía del sistema, también puede recoger canales de retorno, es decir, que establezcan en qué medida las personas pueden participar en el establecimiento de las estrategias de la organización. Por ejemplo, resulta claro que las personas que más cerca trabajan de los clientes tienen cosas muy importantes que decir acerca de nuestra estrategia en ventas, comercial, desarrollo de productos o marketing. En fin, voy a ir introduciendo los siete puntos clave que todo diseño de un sistema de gestión del desempeño debe contemplar. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a valorar? Para partir de ese análisis, ¿qué aspectos queremos reforzar y reconducir dentro del desempeño de las personas? Fundamentalmente hay tres grandes dimensiones que se valoran dentro de los sistemas de gestión del desempeño. En primer lugar, el desempeño propiamente dicho, es decir, cómo están trabajando las personas en los puestos que en la actualidad están desempeñando. En segundo lugar, el potencial, en qué medida las personas demuestran las habilidades, actitudes o competencias que les hacen óptimos para poder desempeñar en el futuro otros puestos con comodidad y alineados a lo que la organización puede estar necesitando. Y luego hay un tercer factor muy importante dentro de algunas organizaciones que es todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo o compliance. Esta dimensión a lo que hace referencia es todo aquello que es de obligado cumplimiento. Certificaciones, procedimientos de calidad, cualificaciones personales que les otorgan por lo menos las condiciones necesarias a ciertas personas para desempeñar ciertos puestos. Si yo soy un especialista en calidad, pero aparece una nueva ley de la cual debo certificarme y no lo consigo, lógicamente esa condición de partida me estaría invalidando para, por muy buen profesional que sea y muy bien que venga trabajando, pueda desempeñar ese puesto. Dentro de esas tres dimensiones que trabajan los sistemas de gestión del desempeño, tenemos criterios concretos a través de los cuales vamos a valorar el desempeño demostrado por la persona y sus actitudes de cara a poder establecer, a poder comunicar, si valoramos que pueda estar cumpliendo satisfactoriamente lo que el puesto que desempeña le requiere. Hay fundamentalmente siete criterios a través de los cuales las empresas están valorando el desempeño de las personas. En primer lugar, las responsabilidades. Define los aspectos concretos que la persona tiene que estar consiguiendo o asegurando en su puesto de trabajo. Suele ir en relación al puesto que en ese momento la persona está desempeñando y no a su trayectoria personal dentro de la organización. Por ejemplo, un responsable de logística sería optimizar los costes de aprovisionamiento y distribución de los insumos y los productos de la organización. En la medida que la organización y su manager encuentren evidencias, hechos significativos de que la persona está cumpliendo con esa responsabilidad, el desempeño será positivo. El segundo criterio que se utiliza mucho es el de competencias, que ya abordamos en otro vídeo. Las competencias tratan de medir las habilidades, actitudes en determinadas situaciones que podrían definir el comportamiento de las personas. Ejemplos son la capacidad de planificación, de análisis y síntesis, trabajo en equipo, dirección de equipos, orientación al cliente, establecimiento de relaciones, visión estratégica, etc. Te recomendamos que vuelvas a ver el vídeo que te comentamos para poder conocer cuáles son las competencias más habituales a través de las cuales se valora el desempeño en las organizaciones. Otro criterio que posiblemente te suene es el de objetivos. A través de los objetivos, ya sean cualitativos o cuantitativos, definimos las expectativas que tenemos acerca del desempeño de una persona en un periodo concreto. Estos objetivos, como muchos de vosotros ya sabéis, tienen que tener una serie de características, lo que denominamos objetivos SMART, para que estén bien formulados y realmente supongan un criterio óptimo para ayudar a las personas a conseguir las expectativas propias y de la organización acerca de su desempeño. Un criterio más tradicional, más antiguo, era el de actividades o tareas. En ciertos puestos más mecánicos o más sujetos a procedimientos administrativos hay una serie de actividades o tareas clave. En la medida que, a través de los entregables que esas personas día a día van realizando, podemos valorar si sus actividades y sus tareas son realizadas de forma óptima. Un quinto criterio es el de los requisitos. Son aspectos de obligado cumplimiento que la persona tiene que demostrar, dejar evidencia dentro de su puesto. Por ejemplo, el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de riesgos, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, etc. En los entornos industriales, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con seguridad son claves para muchos de los puestos, porque si no, correríamos el riesgo de tener excesivos accidentes laborales en esas organizaciones. Progresivamente se han ido utilizando más unos criterios que denominamos compromisos, que sería el sexto criterio del que hablamos, o expectativas. Bueno, es bastante parecido al primero que nombrábamos, las responsabilidades, pero con algunos matices importantes. Ese criterio no está asociado al puesto, sino que entre los managers y los colaboradores formulan y deciden cuáles van a ser esos criterios. Con la ventaja de que de esa manera la persona se siente más representado por esa responsabilidad que asume, porque es fruto de la colaboración, negociación, le podemos llamar, entre manager, colaborador y el equipo en su conjunto, aunque en determinados casos el problema que podemos tener es que lo que decidan entre manager y colaborador se aleje un poco del objetivo estratégico, lo que más le interesa a la organización. Por eso normalmente en todos los sistemas de gestión de recursos humanos, como luego veremos, hay rondas, fases de revisión que nos permiten estar seguros de que la dimensión individual encaja con la dimensión estratégica de la organización. Bueno, con esto habríamos terminado los criterios y nos podemos poner a hablar de los roles dentro del sistema. Los roles son aquellas figuras clave que tienen la responsabilidad de hacer que el sistema de gestión del desempeño funcione. Fundamentalmente siempre se distinguen cuatro. El equipo de recursos humanos que vela por supervisar el sistema, que se cumple tal y como se ha decidido, ayuda también a diseñarlo y a establecer los criterios, apoya como asesor interno porque se supone que conoce perfectamente toda la organización, a veces puede funcionar incluso de árbitro cuando no quedan muy claras ciertas valoraciones entre los managers y los colaboradores y en todo caso va a proponer a la dirección de la empresa el mejor sistema de acuerdo a la configuración de la propia organización, a la estrategia y a los rasgos sociales de todos los equipos de profesionales y empleados dentro de la organización. Un segundo rol muy importante y lógicamente como entrar a las áreas de la empresa es la propia dirección de la empresa. ¿Qué responsabilidades asume con respecto al sistema? Si son de decisión, de revisión, de arbitraje, de aprobación, de modificaciones, etc. Hay que tener en cuenta que las políticas de recursos humanos no son del área de recursos humanos, sino que son de toda la empresa. Son de los managers y son por supuesto de la dirección, con lo cual normalmente en los comités de seguimiento del sistema de gestión de recursos humanos siempre hay al menos dos o tres directivos. En tercer lugar están los managers, que finalmente suelen ser los que siempre, en un mayor porcentaje, tengan que valorar el desempeño y el potencial de las personas. O al menos participar en esa valoración de una manera bastante intensiva y llevar a cabo lo que denominamos entrevistas de gestión del desempeño. Eso que a veces nos da tanto miedo como managers. Y el cuarto rol, lógicamente, son todos los profesionales de la organización que van a estar sujetos a este sistema. Es fundamental que cuando diseñemos el sistema tengamos claro cuáles son las responsabilidades de cada una de estas cuatro figuras en relación al sistema. Como cuarto apartado de este vídeo es el proceso de gestión del desempeño o proceso de apreciación, que es fundamentalmente qué periodicidad va a seguir el sistema. Por ejemplo, si va a ser anual, desde que se valora el desempeño, a las consecuencias o efectos que eso tiene sobre la persona, los equipos o la organización. Normalmente, en las organizaciones suele haber un periodo anual o quizá de dos años en función de los criterios. Los objetivos normalmente, al ir asociados al año fiscal, suelen ser anuales. Pero no necesariamente, por ejemplo, la valoración de las competencias. En general, los procesos más extendidos son los anuales con entrevistas de seguimiento a lo largo del año, normalmente una o dos, las cuales las debemos utilizar para hacer balance de cómo van las cosas. Si los criterios de desempeño que habíamos establecido van conforme a las expectativas que tenían tanto managers como colaboradores. Y si no, ¿qué vamos a hacer por ello? Ya os adelanto, las entrevistas pueden dar mucho miedo, pero no son tan importantes. Lo más importante es que se haga un buen seguimiento a lo largo del año y que siempre nuestra predisposición sea que cada vez lo podamos hacer mejor y, en el caso particular de los managers, que estén a disposición de su equipo cuando les expresan mejoras necesarias dentro de su desempeño. Esa predisposición puede ir en forma de ayuda, de reorientación, de proponerles ideas, de marcarles pasos. En general, todo aquello que puede permitir al profesional a llevar a cabo un desempeño más cercano a lo que la organización necesita en cada momento o bien a aquello que se había pactado al principio del periodo del ciclo de gestión del desempeño. Como quinto elemento de nuestro sistema de gestión del desempeño están todo lo que denominamos herramientas o ayudas. Por ejemplo, todo lo que estamos contando en este vídeo debería estar descrito, mencionado y planificado dentro del manual del sistema. Normalmente suele haber una versión más reducida para que tanto managers como profesionales sepan qué se espera de ellos en cuanto al sistema a lo largo del año. Pues por ejemplo, que quede bien claro cómo debemos preparar una entrevista de gestión del desempeño. Normalmente se suelen utilizar formularios, ya sean en papel y últimamente, sobre todo en las empresas grandes, formularios en los sistemas de gestión de personas donde incluimos toda la información relacionada con la valoración del desempeño y qué acciones vamos a poner en marcha para que esa valoración cada vez sea más positiva. Y cuando el sistema también es complejo, más allá de la guía, incluso hacemos un apartado, una agenda que describe de manera más detallada los criterios que estamos utilizando y cómo aplicarlos en gestión del desempeño. Por ejemplo, cómo se formulan responsabilidades, cuáles son los diferentes niveles que puede tener una competencia, cómo saber si una persona tiene un nivel medio, un nivel bajo, un nivel alto dentro de una competencia. En particular, los diccionarios de los criterios relacionados con competencias se llaman diccionarios de competencia. Como os he dicho en algún otro vídeo, sí que conviene que esos diccionarios de competencia sean sencillos, no contengan demasiadas competencias, porque si no, van a hacer que nuestro sistema de gestión del desempeño sea muy difícil de dominar y, en consecuencia, inmanejable. El sexto punto es algo clave. Es, bueno, todo esto del sistema de gestión del desempeño, ¿para qué es? Es decir, ¿qué efectos va a tener dentro del desarrollo normal de la organización y de nuestro día a día? Bueno, como os decía al principio, el sistema de gestión del desempeño es la piedra angular que nos da información acerca de otros sistemas. Por ejemplo, de cara a reclutamiento y selección, si nosotros estamos detectando que hay un determinado conocimiento, especialidad o competencia de la que no disponemos dentro de la organización, parece claro que será más posible que tengamos que buscarlo fuera de la organización. Por contra, si estamos notando que tenemos profesionales muy preparados en ciertos aspectos, será más inteligente promocionarles a ciertos puestos en lugar de buscar el talento fuera de la organización. Otra política que está íntimamente relacionada con la gestión del talento es la formación. Una de las principales fuentes de necesidades de formación tiene que ser la propia política de gestión del desempeño. ¿En qué vamos a formar a las personas si no es en aquello que necesitan según nuestro sistema de gestión del desempeño? Todo lo que tenga que ver con sustituciones y movilidad, lógicamente, está estrechamente relacionado con la gestión del desempeño. Si, por ejemplo, estamos detectando gracias a nuestro sistema de gestión del desempeño que tenemos personas con potencial listas para ser preparados y habilitados como manager, toda la política y decisiones sobre movilidad irá en función de los resultados de nuestro sistema de gestión del desempeño. Y ahora viene un punto polémico, que es el de las remuneraciones. ¿En qué medida el sistema de gestión del desempeño tiene que estar relacionado, vinculado, con nuestras estructuras salariales? Bueno, como sabéis, tenemos una serie de vídeos específicamente dedicados a remuneraciones, con lo cual os voy a remitir a ellos. Pero parece claro que una persona que mantiene un nivel de desempeño óptimo alto en el tiempo estará aportando más a la organización y con lo cual se deberá reconocer a través de nuestras decisiones en materia de remuneración. Y por último, los sistemas de gestión del desempeño deben proveerse de mecanismos que aseguren que son equitativos. Y eso, fundamentalmente, lo podemos conseguir a través de dos niveles. Realizando comités de seguimiento que puedan valorar no solamente la equidad dentro de los equipos que pertenecen al mismo manager, sino añadiendo la visión que puedan tener de los diferentes niveles dentro de la organización. De manera que el hecho de que un manager sea demasiado exigente y otro sea demasiado laxo no distorsione la capacidad del sistema de gestión del desempeño para implicar a las personas y poner de manifiesto el talento. Y también dentro de esos procesos de aseguramiento de la equidad suele ir el establecer mecanismos de arbitraje. Cuando realmente nos encontramos ante desavenencias que son importantes, de alguna manera la organización tendrá que resolverlas. Por ejemplo, si la interpretación de una competencia no tiene nada que ver la que realiza un manager y la que realiza un profesional, pues de alguna manera tendremos que establecer un procedimiento de arbitraje que vele por la equidad en esos casos y que ayude a ambos a entender de forma adecuada el sistema. Bueno, creo que este vídeo te va a ayudar a poder establecer tu propio sistema de gestión del desempeño en tu organización o por lo menos a tener una referencia para poder valorarlo. Si tienes cualquier consulta, cualquier duda o alguna experiencia que hayas tenido relacionada con los sistemas de gestión del desempeño, hazlo en los comentarios del vídeo, por favor. Seguiremos hablando de gestión del desempeño en otros vídeos de manera que podamos abordar también la implantación de los sistemas y cuáles son los puntos clave que yo considero que no se os pueden olvidar. Hasta muy pronto.